Esta es una fecha muy especial, y qué mejor forma de consentirla a ella en su día que preparándole un delicioso desayuno. Esta vez voy a cocinarle unas deliciosas tostadas francesas acompañadas de todo mi amor y la frescura de huevos, Quiques. Bueno, manos a la obra. Voy a empezar mezclando en un bowl un cuarto de taza de leche, cuatro quiques, media cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharadas de azúcar, una cucharadita de cariño con canela en polvo y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Mezclo todos los ingredientes y vierto el contenido del bowl en una refractaria. Para el acompañamiento voy a mezclar un tercio de taza de miel de maple y cuatro hojas de menta finamente picadas. Y en otro recipiente voy a batir media taza de crema de leche hasta lograr picos firmes. Por último voy a picar una taza de fresas en trozos pequeños y reservo. Ahora agrego en una sartén a fuego medio una cucharada de mantequilla. Mientras se derrite, cortaré dos rebanadas de pan de tres centímetros de grosor y las paso rápidamente sobre la mezcla húmeda y las llevo a la sartén caliente para que doren. Ya va respirando el amor en la cocina. Este procedimiento debo repetirlo para cada una de las rebanadas de pan. Una vez listas, voy a servirlas. Agrego la miel aromatizada. Un poco de la crema batida y por último, unos trozos de ternura con fresas al gusto para darle ese toque especial. Y listo. La opción perfecta para demostrar todo mi amor a esa mujer encantadora que llena de alegría nuestras vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!